Ejejejejejejejeede ¿De cuernavaca, Morelos? Mi BAMX MÉXICO SONIDO Black Phantom 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 OJETOS MENTIROSSOS NO ME MIRIES Aів Ay dios mío ay dios mío Este es un tema de estreno A FUEBO A FUEBO MEDI RE RE DILLA WE PUE schaffen k 33 HA kep Y esta es otra más de mi carnal Vallo Alberto Y la gorra Sonido, ritmo y sabor La nueva ley solidera Chicos mentirosos no me mire Mi mirada tienda me enloquece Es que tu mirada se parece Alroga este sol que amanece Mientras tus ojitos Mira, mira tan bonito Mi corazón se hace pedacitos Mi corazón se hace pedacitos Mientras tus ojitos Mira, mira tan bonito Ay Dios mío, ay Dios mío Este es un tema de estreno Mi corazón se hace pedacitos Mi corazón se hace pedacitos Oye el ódulo Tu misi gato Tu misio El príncipe En Puebla Puebla El majestuoso de la cumbia Sonido Blablablablabla Fantón Blastro Blastro Para sonido Mechidrobot De Memo Polibar Ay Dios mío Ay Dios mío, ay Dios mío Este es un tema de estreno A fuego Exclusiva para ti Ay Dios mío, ay Dios mío Este es un tema de estreno Blablabla Ay wey, he salido Blackmantor Blablabla 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 Ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno Y este es otra paz, de mi carnal, Barrio Alberto, Milagor, de mi domina Y a Samano, y a Samador Y a Samador, y a Samador, y a Samador Y a Samador, y a Samador, y a Samador, y a Samador Y se que sexitó para mí Ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno A TUEGO Mira Niño triste de la Cumbia Ay wei, es unido Black холод Iiiil majestuoso de la cumbia Plat Phantom C Bill C Sao Ay Dios mío Esta es un tema de estreno click stop HUEVO YииiiIN nací a esa mano plat fant Gracias por ver el video.